El pasado 5 de junio, el municipio de Osorno dio el vamos a las obras de reparación del puente San Francisco, emplazado a 8 kilómetros al norte de la comuna, luego que la estructura presentara deficiencias. A pesar de la inversión y señalética, el viaducto continúa siendo utilizado irresponsablemente por vehículos de carga. Recordemos que los trabajos consistían en el refuerzo de la estructura de madera, que se ubica frente al Instituto de Investigación Agropecuaria, INEA, en Remegüe, con tal de habilitar el paso ampliamente utilizado por trabajadores y vecinos del sector. A pesar de la señalética existente en el lugar, que advierte precisamente que se trata de un viaducto no apto para vehículos sobredimensionados, en los últimos días quedó nuevamente en evidencia el paso de estas máquinas de carga. El encargado del Departamento de Tránsito del municipio, Luis Vilches, comentó que si bien tras la reparación, el puente se encuentra en óptimas condiciones. Actualmente se observan daños en la señalética provocada por el paso de camiones. Una cosa es el puente, que gracias a Dios está en óptimas condiciones, no ha sufrido ningún daño independiente que estén pasando vehículos de carga. Y el segundo tiene que ver con la restricción del paso de vehículos de carga por el puente, que lamentablemente no ha sido respetada. Se han instalado distintos tipos de señalización y delimitadores, digamos, para limitar el paso de vehículos de carga por su ancho. Sin embargo, estos han sido destruidos, sacados. Por tanto, vamos a tener que instalar otro tipo de dispositivos, de manera que se evite que pasen camiones o maquinaria. Ante la inconsciencia de los transportistas de carga, es el que actualmente analizan otras opciones que permitan detener el paso de tales vehículos por el puente San Francisco, pero no es la única medida, sino que también hizo el llamado a los conductores y vecinos a la precaución si se debe transportar carga por el sector, como animales, utilizando para ello vehículos pequeños. Este es un llamado a la comunidad del sector, que respete la señalización que existe, porque finalmente el puente le sirve, digamos, a toda esa comunidad y sin el puente van a tener serios problemas. Esto se va a solucionar en forma definitiva en el verano, se va a construir un nuevo puente, pero por lo pronto hay que cuidar lo que tenemos y hay que buscar la herramienta de modo de que el tránsito por el puente sea lo más liviano posible. O sea, si hay que pasar animales que lo pasen en vehículos más chicos. Vilches comentó que a pesar de las precauciones que se han adoptado, se ha sorprendido a camiones con doble carro para transporte de ganado, utilizando este viaducto, poniendo incluso en riesgo su integridad física a los mismos choferes ante el riesgo de derrumbar el puente por el sobre tonelaje.